La inauguración de la estación La Vinoteca en la noche de ayer, allí en Rivadavia y Avenida Buenos Aires, ahí estuvimos compartiendo un grato momento con los amigos que disfrutaron de esta velada, ¿no? Disfrutando degustaciones de vinos. De vinos Ariel, como decíamos antes, obviamente las marcas más reconocidas, las marcas más importantes en el mercado, no solamente nacional, sino también extranjero. Estuvieron y que se dan cita permanentemente allí en La Cava, que tiene la estación, una esquina muy tradicional en Bayloria como es Rivadavia y Buenos Aires, y que permanentemente está recibiendo hace un año a muchísima, muchísima gente, ¿eh? Que estuvo ayer en el primer aniversario, disfrutando de un grato momento, con espumantes, cerveza casera. La artesanal. La artesanal. La artesanal, que es el boom del momento ya hace un tiempo. Bueno, para todos los fanáticos también, bueno, y ahora temperaturas bajas, todo el tema de las bebidas blancas, los whiskeys. Claro. Los que también se disfrutó, espumantes, champán, que disfrutan permanentemente. Bueno, un grato momento que se disfrutó ayer en la estación Vinoteca, allí, repetimos, en Rivadavia y Avenida Buenos Aires. Esto es directamente en Frente de Casa de Cultura, en Barrio Centro de Granadero, Bayloria. Realmente un momento que pasamos muy, pero muy bien y que agradecemos. La invitación para los socios, estamos hablando de los grandes amigos, de Carlos Retamal, de Claudia, la esposa, y de Maxi, y de Vanessa, que permanentemente disfrutan de la estación Vinoteca en Granadero, Bayloria. Toda la especialidad del caso, lo que se realiza permanentemente, y está Carlos, junto con Maxi, agradeciendo a los presentes, a los que pasaron. Es toda una cultura, ¿no? La de servir el vino, de qué forma, Sol. Y más que nada, Ariel, ahora que se puso tan, no de moda, pero visible, digamos, el tema de las diferentes degustaciones y eventos que se hacen con nuestro vino tradicional, que es el Malbec, ¿no? Claro. Y la gente también que, claro, el vino es para todas las edades. Sí, ¿no? Porque uno se junta a comer un asado, lo acompaña de vino. Tenés vinos, bueno, también, depende también las comidas, por ejemplo, no sé, te juntás a comer pescado, te llevas un vino blanco. Claro. Tenés ahí las variedades, pero más allá de eso, obviamente, una muy buena opción para esta noche, ya que la gente, bueno, los que se juntan en las diferentes casas, o quieren hacer diferentes obsequios, ya sea por el Día del Amigo, regalos empresariales y demás, es una muy buena opción la vinería. Sí, totalmente. Y, bueno, para regalar, para el Día del Amigo, para este día tan especial como es el día de hoy, indiscutiblemente se realiza con la presencia del público, de clientes y amigos a lo largo y a lo ancho de todo el cordón industrial. Para Carlos, para Maxi, para Claudia, para Vanessa, nuestras sinceras felicitaciones por habernos invitado y hecho partícipe de este primer aniversario del festejo de la estación Vinoteca, en una cava realmente espectacular que veíamos en pantalla y que disfrutaron también los chicos, porque había los chicos tomando gaseosa como corresponde y los grandes degustando blanco, tinto. Me gustaba mucho la persona que servía el vino, iba tomándole la temperatura, realmente sabiendo del tema, ¿no? Que uno... Como debe ser. Claro, claro. Más que nada en estos casos que un vino obviamente tiene todos los elementos y los instrumentos, es un lugar específico y especializado también para eso. Totalmente, un grato momento, mucha gente, mucha gente que se dio. Ahí estamos viendo la cerveza artesanal. Ahí está la cerveza artesanal. Muchas formas de servirla, va, de los envases. Sí, 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 muy característico, ¿no? Este en este caso de la estación. Y ahí está la gente que disfrutaba de estas especialidades, los vinos. Malbec, usted dice que es el por excelencia, ¿no? La uva preferida en la Argentina, usted que está también. Es el que más, sí, es el que más llevan. Obviamente, hay gente que tiene su corazoncito para el Caberno Sao Unión, que obviamente también es más, digamos, de los dos. La gente lo sigue eligiendo, pero esta es la época donde se consume más el Caberno Sao Unión por el hecho de que es como más fuerte. Entonces, para las temperaturas más bajas. Ideal, por ejemplo, para un día como hoy. Ajá, ahí está. Jóvenes y grandes, ¿eh? Porque realmente el vino como que acerca, ¿no? Exacto. A todas las edades. Alrededor de una copa de vino está el buen momento, el buen clima. Exacto, y para todos los gustos. Porque, por ejemplo, hay mujeres que les gusta el vino blanco dulce. Bueno, hay una gran variedad. Hay mujeres que le da lo mismo y toman los Malbec, los Cabernet. Bueno, hay muchísimas. Todas estas variedades las vas a encontrar, obviamente, en Estación La Vinoteca. Así es, en Barrio Centro, repetimos, Rivadavia, esquina Buenos Aires. Ahí están justamente los chicos que participaron en este primer aniversario. El festejo de este primer año de vida, ahí en Barrio Centro de Granadero, Baygorria. Con una masiva presencia del público. Se fue renovando durante toda la tarde-noche. Y que permanentemente brindó camadería, buen clima y buenos vinos. Que también la gente pudo degustar a través de la Estación Vinoteca, ¿no? Toda la gente disfrutando de una botella de vino, amigos que estuvieron allí. Gente que nos sigue, de Reporter 2. Cuando entrábamos en el Canal 2, el Canal Local. Bueno, si eso tiene también Reporter 2 y el cable local, es estar con las empresas de acá, potenciando claramente. Lo compartimos, ese testimonio. Y vamos a ver cuando se llega al brindis final. Ahí está entonces, llevando a la parte final de lo que ha sido esta muy linda iniciativa de cada uno de ellos para participar en este momento. Ahí está el brindis. Después va a seguir el tema de la torta. Ya en la parte final de la noche. Maxi, Vanessa, Claudia, Carlos, la gente de Estación. Aquí en Baigorria. Y compartir desde la Estación Vinoteca este grato, grato momento. Ahí está el final. Ahí se va a brindar ahora con champán. La parte cúlmine de la noche. Muchísimas gracias por la recepción. A la gente del canal. Haber compartido este grato momento a través de esta pantalla. que significa estar permanentemente entrelazados a través de un buen vino. Ahí está. La parte final. El brindis final. El saludo de cumpleaños. Ahí están ganando el cumpleaños feliz. Tenemos audio, Edgardo. Gracias. 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 Lo tengo en los cuatro. A la noche. Bien. Saludos, amigos. Adiós. Gracias por estar. Gracias por estar. Gracias. Ahí estaba el tono. La gente de Estación. La Vinoteca. Festejando su primer aniversario. Muchísimas gracias. A todos por estar aquí. Adiós.